Es hermoso ver un animalito que es creación del Señor, ¿cierto? Porque más hermoso era el creador de esos animalitos, conocerlo, ver que existe, que es real. Y ese es Cristo, Cristo que creó con un propósito, a ti, para que tú tengas hoy día vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, recibelo hoy a Jesús.